Este es el preciso momento en que un barco carguero de casi mil pies de largo se impacta contra una columna del puente más grande de Baltimore que colapsa de inmediato, derribando al agua por lo menos cinco vehículos que están al fondo del río y a un grupo de trabajadores posiblemente latinos que reparaban la carretera del Francis Scott Key. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda a Anzalois Saga en ausencia de Julio Vaqueiro. Noticias Telemundo lleva una cobertura especial por este dramático incidente. Solo dos de los trabajadores han sido rescatados. Otros seis siguen desaparecidos en el río pese a los esfuerzos de los socorristas. Aún no se sabe si hay atrapados en los vehículos sumergidos al fondo del río. En estas emergencias el tiempo es clave y ya han pasado demasiado desde las primeras horas de la madrugada cuando ocurrió este incidente. En la oscuridad de la noche y además en las frías y profundas aguas del río Potasco. Javier Vega nos muestra paso a paso qué fue lo que ocurrió. Es la imagen que da la vuelta al mundo. Un gigantesco barco carguero aplastado por la estructura metálica del que era un puente vehicular en Baltimore, Maryland. Sin descanso desde el aire y también sobre el agua helada, continúa la búsqueda de por lo menos seis desaparecidos que según autoridades eran parte de un equipo de construcción y algunos latinos, según compañeros de trabajo. Los agentes federales en la escena dicen que su prioridad es clara. Las personas afectadas y sus familias mientras comienzan las indagatorias del suceso que según autoridades no se trató de un ataque terrorista y que tuvo una línea de tiempo vertiginosa comenzando a la 1 y 24 de la mañana cuando las luces del barco fallaron por primera vez. Apenas minutos después se produjo la primera llamada de emergencia a la Guardia Costera, el Mayday, por el que se detuvo el tráfico en el puente. A la 1 y 28 minutos el carguero se estrelló contra uno de los pilares y la desgracia vino 43 segundos después, cuando la imponente estructura del Francis Key se desplomó sobre las aguas del río Patapsco. Esta mañana el gobernador declaró estado de emergencia y aseguró que todo Maryland está conmocionado por el incidente, pues sobre el puente pasa la importante interestatal 695 con un flujo estimado de 34 mil autos y camiones al día, entre ellos el de este trabajador de un taller mecánico que se ubica apenas a unas millas. Tenemos que estar viajando por ese puente en nueve años. Y quien asegura estuvo a punto de circular por ahí momentos antes del colapso. Yo paso todos los días por ahí, todos los días. Me quedé a este cuento como unos cinco minutos, a cinco minutos de pasar. Me inquebré, digo yo, Dios mío, no me tocaba. Por ahora el tráfico de embarcaciones está suspendido. Y el gobierno federal asumirá los costos de reconstrucción, prometió el presidente Biden, mientras el secretario del transporte, Pete Buttigieg, visitó el área y adelantó que los esfuerzos para regresar a la normalidad tomarán tiempo. Investigadores federales han llegado hasta este punto, dicen, para investigar lo ocurrido, para tratar de llegar al fondo y saber exactamente qué detonó este suceso. Hasta ahora dicen no han subido al barco justamente para tratar de evitar de que no se interfiera en las labores de búsqueda y rescate, Aranza. Javier, muy buenas tardes para ti. ¿Qué más se sabe sobre la gente que está desaparecida? Buenas tardes, Aranza. Pues hasta ahora no se han dado a conocer sus identidades. Un ejecutivo de esta compañía de construcción para la que trabajaban presume que habrían fallecido, pero en este punto donde nos encontramos, Aranza, continúan dando vueltas en el aire, sobrevolando, como ha ocurrido durante todo el día, estos helicópteros de la Guardia Costera. Y hasta ahora, hasta ahora no hay un cambio oficial en, digamos, en el estatus de las operaciones de búsqueda y rescate. Vamos a seguir muy pendientes. Así seguiremos. Javier, muchas gracias por tu reporte. La búsqueda de los seis desaparecidos no para, como nos acaba de decir Javier Vega. Se está utilizando tecnología especial para poder localizarlos en el río Patasco, que en el lugar del impacto tiene una profundidad de 50 pies. Y como nos cuenta Zulema Salazar, las víctimas son descritas como buenas personas y algunos de ellos fantásticos padres de familia. Están contra el reloj, buscando por agua y aire a las seis personas desaparecidas. Según compañeros de trabajo y familiares, se trata de trabajadores latinos de la construcción en el río Patasco, en Baltimore, Maryland, luego del colapso del puente Francis Scott Key esta madrugada. Son padres de familia, como el esposo de Carmen Luna, del Salvador, que conversó con Noticias Telemundo en una llamada telefónica. Él salió ayer a las seis y veinte, pasó por el trabajo donde yo estoy. Él salió, iba a trabajar, iba feliz, contento. A eso de las nueve y cuarenta y cinco de la noche él me llamó, él estaba bien, estaba contento. Y fue la última llamada que tuvimos ayer. Luna tenía 12 años trabajando con la empresa constructora. También hacía soldaduras y manejaba camiones de acuerdo a su esposa. Me duele mi corazón de lo que está pasando. Como seres humanos son mis compañeros de trabajo. Según Jesús Campos, quien no estaba en el puente cuando ocurrió la tragedia, dice conocer a los hombres de nacionalidad, guatemalteca, hondureña y mexicana, y que estaban de turno esta madrugada haciendo reparaciones. Equipos de buzos de varias agencias locales y federales utilizan tecnología de sonar e infrarrojo en la búsqueda de posibles sobrevivientes. El río Patasco tiene una profundidad de 50 pies. Y a la hora del accidente la temperatura superaba los 40 grados. A esta hora ya sería algo casi increíble. Sí ha habido casos en el pasado en el cual, por ejemplo, niños se caen en los grandes lagos y los encuentran una hora, dos horas después y han sobrevivido. Pero tantas horas de que hayan pasado sería muy poco probable que esto pasara. ¿Cuál es su mensaje para las autoridades, doña Carmen? Que los encuentren. Es lo que más desea mi corazón, que los encuentren. Ya no es hasta lo imposible por hallarlos. Nos encontramos en otra de las entradas de acceso al puente que conecta con la Interestatal 695. Estamos a escasa media milla. En este carril solo se está permitiendo la entrada de agencias federales, autoridades y funcionarios que están trabajando en la parte baja del río Patasco. Allí establecieron su zona de trabajo en esta investigación en desarrollo. Regreso contigo, Aranza. Seguimos al pendiente. Zulema, gracias por esta información. Hoy los jueces de la Corte Suprema se mostraron escépticos sobre el intento de limitar el acceso a la MIFE Pristona, una píldora que se usa en más del 60% de los abortos en Estados Unidos y que lleva en el mercado 20 años. Esto ha generado protestas afuera del máximo tribunal, tal y como nos cuenta Lourdes Hurtado. De este lado clamaban que una mujer tiene derecho a decidir. Del otro, reclamaban haz tu trabajo a la FDA. Manifestaciones opuestas afuera de la Corte Suprema que reflejan los argumentos escuchados hoy dentro del tribunal. Estamos extremadamente preocupados que las pastillas abortivas están dañando la salud de las mujeres. Una asociación médica antiabortista defiende que la Administración de Alimentos y Medicamentos no evaluó adecuadamente los riesgos de la MIFE Pristona, un fármaco que combinado con misoprostol es el método más utilizado en el país para interrumpir un embarazo. El gobierno federal y la farmacéutica que fabrica esta píldora aseguran que es uno de los medicamentos más seguros que la FDA ha aprobado. Este caso no tiene mérito. También sabemos que las latinas son las más afectadas por las restricciones en contra del aborto. Una corte de apelaciones determinó que las restricciones al medicamento eliminadas por la FDA a partir de 2016 son ilegales. Ahora el Tribunal Supremo debe decidir si se mantienen las reglas actuales, entre ellas que pueda ser enviado por correo sin necesidad de una visita en persona con un médico y que pueda tomarse hasta las 10 semanas de embarazo. Sin embargo, la mayoría de las preguntas de los jueces se centraron en el mérito de la demanda y en si los médicos demandantes podían demostrar daños directos simplemente porque se oponen al aborto y podrían verse obligados a dar tratamiento de emergencia a una mujer que sufra complicaciones por tomar la pastilla. Parece un ejemplo primario de convertir lo que podría ser un pequeño en una asamblea legislativa en una regla de FDA. Varios magistrados señalaron que los doctores que se oponen al aborto ya cuentan con protecciones federales para negarse a realizar este procedimiento por sus creencias personales. Se espera que en junio den a conocer su decisión final sobre este caso. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Los agentes federales que allanaron las mansiones de Sean Diddy Combs en Los Ángeles y en Miami buscaban evidencias sobre posibles abusos y tráfico sexual, aunque todavía no enfrenta cargos formalmente. Davia Momati tiene el reporte. Impaciente caminaba de un lado al otro el rapero Diddy en un aeropuerto para jets privados del área de Miami. Las imágenes de TMZ Sports se tomaron mientras que agentes federales irrumpieron en sus propiedades de Miami y Los Ángeles simultáneamente. Entraron oficiales con rifles. Tres fuentes dijeron a NBC que en ambas propiedades encontraron armas. A Sean Combs, conocido como Diddy, las autoridades lo están investigando por acusaciones de tráfico sexual, agresión sexual y distribución de armas de fuego y narcóticos ilegales, según nuestra cadena hermana NBC. Para este abogado no vinculado al caso, una redada así... Mucha de la evidencia siempre se encuentra en este tipo de casos, en computadoras, buscando fotos, cámaras también, que puede demostrar quién ha venido a esa casa. Por ahora no se ha reportado una acusación formal contra este magnate del rap de 54 años. En esta propiedad el cateo duró más de ocho horas. Estamos en una exclusiva isla de Miami Beach a la que la mayoría de ciudadanos no podemos entrar sin autorización. Esta mansión, por cierto, el rapero se la compró a Gloria y Emilio Estefan en 2021. Los problemas parecen amontonarse. Sobre Diddy, en los últimos meses, afrontó al menos cuatro acusaciones de abuso sexual a mujeres, incluida su exnovia, la cantante Casey. Y este febrero, un productor demandó al músico por supuestamente obligarlo a tener sexo con prostitutas, drogarlo y amenazarlo. Los abogados del músico dijeron que la redada fue un exceso de fuerza y defendieron su inocencia en las múltiples acusaciones que ha enfrentado. En Miami, Florida, Damiá Bonmatí, Noticias Telemundo. Y nos vamos directamente hasta Texas con otra tragedia. Una niña hispana de solo ocho años fue hallada muerta en la piscina de un hotel de Houston. Aliyah Jaico nadaba junto a su familia en un río artificial del hotel de la cadena Double Tree by Hilton cuando desapareció tras ser succionada por una tubería hacia un hueco de 12 a 16 pulgadas. Horas después de su desaparición, sus restos fueron encontrados tras vaciar la piscina. La familia de la pequeña presentó una demanda por un millón de dólares contra la cadena Hilton y el operador local. En un comunicado, la cadena Hilton le ofreció sus condolencias a la familia de la niña. Resaltó que ese hotel en Houston es propiedad de una tercera compañía que también lo opera y que ya estaría cooperando con las autoridades en la investigación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.